¿Cuáles son los alumnos que viajarán en el segundo trimestre para intercambios en universidades? ¿Cuáles son los alumnos que viajarán en el segundo trimestre para intercambios en universidades? ¿Cuáles son los alumnos que viajarán en el segundo trimestre para intercambios en universidades? No solamente en el área de estudiantes, que es lo que nos convoca hoy particularmente, sino también en el área de docentes y no docentes. Es bastante novedoso esta parte también y contribuye fundamentalmente a que toda la comunidad universitaria pueda comprender la importancia de realizar estos convenios, estos intercambios y de poder trascender las fronteras no solo de nuestra universidad sino también de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.